bueno 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 chicos seáis todo el mundo bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy nos encontramos con una nueva actualización de alex mob por fin se ha actualizado para la versión 1.18.1 dando lugar a la actualización 1.15 llamada caves and cliff como la actualización de de esta última versión de minecraft y chicos tenemos tres nuevas criaturas muy interesantes y obviamente relacionados con el nombre que han puesto a la actualización vale dos de ellas son fantásticas y una de ellas es un animal aterrizado con aterrizado me quiero referir a que es un animal real un animal que tú podrías encontrar en el mundo real no en el planeta tierra y no es ningún bicho fantástico pero bueno antes de pasar a ver estas criaturas me gustaría muchísimo que todo el mundo le diera un like y os suscribierais al canal venga chicos hombre que no cuesta nada de nada hacer feliz este yo si no por navidad dejarme vuestro regalo de reyes un like y suscribiros todo el mundo es que este vídeo tiene mil visitas pues mil suscriptores nuevos sé que no lo vamos a conseguir pero bueno yo lo dejo ahí por si hay alguien de buena fe que me quiere ayudar pues que lo haga y ya está no se puede pedir más no pero bueno muchas gracias a todos por ver el vídeo y vamos a comenzar con esta fantástica review ok en primer lugar nos encontramos con la criatura aterrizada con el animal que perfectamente podríamos encontrar en la vida real bueno no es que tú lo puedas encontrar por la calle vale no es un animal tan común pero si en las selvas y tal pues bueno te lo puedes encontrar se trata del gelada monkey como veis es una especie de mono a mí me recuerda un poco un babuí no pero no es exactamente un babuí no fijaos el diseño es completamente precioso y ya vamos teniendo nuevos simios no a nuestros mundos de minecraft actualmente teníamos los gorilas los monos capuchinos y ahora el gelada monkey que hacen estos gelada monkey jesús y dónde viven esas son las grandes preguntas no bien pues estos monos aparecerán por las grandes montañas en lugares muy altos vale en sitios muy altos y más concretamente si se genera un pradito dentro de esa montaña un lugar más liso donde haya pasto pues aparecerá este mono y a qué se dedica el mono bueno pues se dedica a descansar y a limpiar a otros monos es decir se pueden limpiar entre los dos y normalmente estos monos suelen aparecer por manadas con lo que es muy posible que haya un líder de estos monos y el líder pues se pelee con los otros fijaos uy se han peleado ya y se han pegado dos leches no no suelen ser muy agresivos los monos que se pelean entre ellos no suelen hacerse demasiado daño pero bueno si imponen su dominancia en este caso creo que este es el líder porque le ha pegado tremendo tremendo guantazo a este y si queréis vamos a leer un poquito más de hecho de estas criaturas en lo que sería la enciclopedia del mon ok son largos o sea son grandes neutrales que son encontrados exclusivamente en biomas de alta altitud vale en prados de biomas de alta altitud estos monos comen exclusivamente césped por así decirlo y frecuentemente se ven limpiándose unos a los otros o descansando en los prados son territoriales vale y suelen ir en grupos comandados por un líder estos líderes frecuentemente hacen espectáculos fantásticos los que se pelean con los otros pero ningún mono nunca resulta gravemente herido vale como una especie de lucha de boxeo entre personas que se pelean ahí y ninguno nunca se ha herido vale tienen un diente muy largo también por aquí y un y un crimson chest que me imagino que será como su su torso su parte del pecho pueden ser alimentados con trigo y también incluso con arbustos muertos poner aquí guau interesante fijaos este yo creo que es el macho dominante del grupo y me imagino que eso será una hembra no esto es un macho y esto es una hembra sí 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 bueno 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 fijaos fijaos cómo se pelean los machos es como un espectáculo otra chaval de los golpes no te puedes hacer daño pero de la caída mucho cuidado que igual se matan aquí puede que no resultan heridos pero están pegando unos golpetazos que dios mío de mi vida santo bendito a ver si poniéramos otro macho si este es otro macho no sí sí parece que los que tienen más el pelito así caído son hembras y los que tienen la melena más grande son machos bueno 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 está descansando ahora voy a darle un poquito de trigo para alimentarlo porque se ha tenido que pegar una leche pero vamos que no se lo ha querido ni él donde está el trigo aquí donde narices están trigo hay que darle a este buen bichito donde está el trigo ok lo tenía delante de mí no lo cogí perdonarme fijaos fijaos cómo irá el monito y lo podemos atraer como con trigo veis sólo quiere llevar a cualquier sitio y ahora lo alimentáis toma toma cógelo no lo quiere entonces porque me sigue ahora vamos a probar a darle arbustos muertos a ver si esto no sé lo quiere algo bush 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 aquí tenemos no esto es azalea igual la azalea querrá la azalea no no quiere toma bueno pues al parecer sólo le doy curiosidad no quiere comer ahora mismo ok aquí tenemos a estos monitos fijaos tiene un diseño espectacular están muy chulos pero bueno yo creo que es hora de ir pasando con la siguiente criatura como veis chicos me he visto obligado a tomarme una poción de visión nocturna puesto que nos hemos adentrado en una de las cuevas más profundas que hay en minecraft una de las cuevas con estalactitas puesto que aquí aparecerá el nuevo mob el nuevo enemigo por así decirlo una de las criaturas bastante bien hechas y que me han encantado pero que a su vez son bastante tenebrosas mucho cuidado con encontrarlos con ellas porque os atacarán son hostiles vale hoy hoy qué es lo que he visto ahí por favor madre mía madre mía madre mía bueno rocky roller el nuevo monstruo hostil vale fijaos es como una bola de pinchos que aparecerá pues por las estalactitas que gotean mucho cuidado porque nos atacarán y son bastante impecables vale o sea bastante dañinos vamos a ver un poquito más acerca de estos rocky roller vale los rocky roller son gigantes y agresivos que son encontrados exclusivamente en la cueva de dristón que son como las estalactitas bueno tienen una coraza cubierta con pinchos puntiagudos no y no son muy buenos con los intrusos no te buscarán intentarán pues arrollarte tienen relativamente baja vida eso no lo sabía pero tienen una armadura muy resistente y un alto daño cuidado high de match alto daño cuidado con eso es resulta en espeluznante la verdad es que sí si lo matamos el rock el ríglet cam droff tuff tuff la verdad no sé lo que es ahora lo buscaremos y su coraza puede ser usada para craftear una armadura o que te permitirá aguantar bueno girar como un rocky roller cuando corres a ver pero vamos a probar esto es como una nueva habilidad no o sea se supuestamente hay una nueva armadura de rock y roller a ver tiene que estar aquí está fijaos y tú bueno esto esto es la concha no que te dropea quizá cuando lo matamos a ver me equipo esto y si corro a verdad bueno 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 que te permite girar fijaos fijaos te permite girar como un rocky roller que guay habéis visto que guapada vea pues nada como un rock y roller a ver voy a ponerme un momento me da miedo voy a equiparme de diamante y voy a ponerme en survival porque estoy viendo que me va a pegar el tremendo trompazo pero quiero ver cuánto me quitaría tengo la armadura de rock y roller que supuestamente me tiene que hacer más resistente así que parece que lleva una mochila y algo de diamante a ver game mode survival hola rock y roller bueno 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 donde está donde está bueno rock y roller bueno bueno y te tira te tira y me hace temblar y todo fuera hombre ya a tomar por saco no se quita ni daño por ahí se va rodando bueno no me ha quitado mucho daño vale también es cierto que estoy súper chetado y esto me permite rodar las caídas me afectan bueno bueno que si me afectan ojo ojo corre yo sí corre corre rueda venga nada para arriba nada para arriba por último chicos en las cuevas de azalea nos encontraremos con fluter una nueva criatura bastante pacífica y mona que hace semejanza a una florecilla fijaos esto es el fluter esta criatura vale que no tiene ninguna maldad fijaos va por ahí es que es muy mona es demasiado mona fluter ven fluter fluter bueno no voy a poner a ningún otro bicho que se han cogido ahí solos fluter ven fluter lo estoy llamando como un perrito ok chicos pues qué características tiene fluter no pues enseguida las vamos a ver vamos a consultar aquí la wikipedia de animales no por así decirlo y dice son pequeños son pequeñas criaturas en forma de planta que se encuentran en las luz cave vale son completamente pacíficas e intentan evitar hacerse daño por flotting up bueno en el aire son como flores gigantes o sea que creo que pueden incluso volar y bueno tienen cualquier interés o se tiene mucho interés en cualquier flor pueden ser tameadas dándoles de 4 a 6 flores pero tienen que ser completamente diferentes entre ellas o sea es decir si quiero también dar un fluter tengo que darle una flor amarilla una roja una azul una violeta una no sé qué todas diferentes no puede haber ninguna repetidas de lo contrario el fluter mostrará desinterés bueno cuando son tameados pueden estar seguirte y estar wonder no es como decir andar por sí mismo por ahí dando un paseo randoneando yo lo diría así estos son los tres comandos que tiene y cuando son derrotados o no ellos mismos como que empiezan a flotar y se convierte y se van al cielo y echan como polen bolas de polen pobrecito se lo echan a los atacantes o sea si lo matan es como que el fluter se va para el cielo y echa bolas de polen al atacante pero claro ya ha muerto pobrecito me da mucha me da muchísima pena bueno dice que en realidad estas bolas de polen son muy útiles en las en las cuevas para explorar aunque tengan muy baja vida los fluter pueden ser equipados con una flor a vale vale se los puede dar con una especie de poción de flor para que tengan un poquito más de armadura con una especie de armadura adicional ok voy a poner voy a tomar otra posición de visión nocturna porque si no aquí no vamos a ver nada fluter quiero verte una vez más fluter no te vayas no te vayas mi vida no te vayas mi amor fluter fluter a ver vamos a ver si es real que le podemos domesticar dándole muchas flores mira ya me está mirando y qué cosita como me mira vale ok todas diferentes es una dos no te escapé oye te he dado seis que más quiere ahora ahora vale al parecer necesitaba siete bueno nos ha salido un fluter caprichoso vale ya lo tenemos fijaos ay cómo me sigue qué cosita ay mira lo podemos hacer que nos siga sígueme fluter sígueme fluter y wandering no fluter ahora sí sígueme sígueme fluter 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 que mono tío que cosita más mona de verdad y bueno chicos por aquí vamos a ir despidiendo el vídeo de hoy con fluter nuestro nuevo amiguito por favor chicos al principio del vídeo es cierto que os he pedido un like pero yo creo que fluter por sumonería merece otro like así que like suscribiros activar la campanita se vienen muchas cosas muy épicas al canal así que os recomiendo que estén activos no porque normalmente o bien no subo servidores de mods o servidores de cualquier otra cosa reviews de mods se vienen series y más contenidos random que quiero traer mucho ojo a eso así que nada yo no tengo mucho más que aportar espero que os haya gustado el vídeo y que la vida os trate bien chau chau